Esto es una situación que tiene que ver con su condición de libertad o no, mientras transcurra el proceso, y eso es lo que se va a decidir hoy. ¿Qué pasa con los otros imputados? ¿Cómo sigue eso? Los otros imputados se van a presentar esta tarde, según me han informado en la Fiscalía, para ponerse a derecho y calculo que irán a pagar la fianza porque se ha ordenado su libertad bajo fianza. ¿Son altas las fianzas? Sí, son fianzas de hasta 200.000 pesos. Sí, en esta audiencia se va a decidir un pedido que ha hecho la defensa del imputado del profesor Mauro Aguirre en relación a su situación de detención, y lo que se va a resolver es si se le otorga o no el beneficio de permanecer libre o en arresto domiciliario mientras dura el proceso. Considero que es probable que esa situación se modifique, el lugar de detención. Nosotros, por supuesto, nos vamos a oponer al pedido que realiza la defensa porque entendemos que ha habido una situación de violencia contra las mujeres que no permite este tipo de beneficios y que, por otra parte, ha habido mucha violencia y existe temor por parte de las víctimas. Se lo acusa de abuso sexual en siete hechos, algunos calificados como abuso sexual simple y otros calificados como abuso sexual con acceso carnal, y todos se encuentran agravados por su condición de educador. Tiene una pena prevista de hasta 20 años de prisión, por supuesto, eso dependerá del juicio oral, en su momento se decidirá. Sí, hay algunas personas que trabajan en la universidad, otros son egresados. Nosotros entendemos que la universidad está accionando en este sentido porque ha iniciado sumarios administrativos respecto de los que trabajan en la facultad, así que esperamos los procedimientos administrativos en ese lugar. Hasta el momento están iniciando esos procesos administrativos, han dado cierto apoyo a las estudiantes a través de un servicio de orientación, han reincorporado a las alumnas que habían abandonado la carrera por esta situación. Entendemos que la universidad tiene las herramientas como para adoptar medidas a partir de estas situaciones.